De las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con una mesa que tenemos preparada para el día de hoy porque desde el lunes en la noche se vienen realizando distintos actos, manifestaciones y conmemoraciones al cumplirse los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En el día de ayer tuvimos un programa especial con la mirada desde los historiadores a lo que fue la previa de la dictadura, la previa del golpe de Estado, la larga noche de los 12 años y el proceso de transición democrática. Hoy vamos a cambiar el foco y lo vamos a poner en actores políticos que vivieron aquellos años, sobre todo que tuvieron actividad en lo que fue la transición democrática. Para eso recibimos aquí en la mesa a Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, ex docente de Historia y dirigente sindical. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Nos acompaña el ex senador del Partido Nacional y periodista, Juan Martín Posadas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por estar aquí. Y el ex canciller y político del Partido Colorado, abogado de Ibero Perti. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias. Bienvenido, buenos días. A los tres muchísimas gracias por estar aquí y por estar además en conjunto, que siempre es importante en momentos como el que estamos viviendo. Bueno, me gustaría empezar por que nos cuenten dónde estaban cada uno de ustedes el 27 de junio del 73 y cómo fueron sus días posteriores al inicio de la dictadura. Arrancamos por quien tengo más cerca. Posadas, adelante. Si usted me permite, le voy a romper un poco el chiquero y voy a hacer otro tipo de reflexión que no sea simplemente la memoria personal. Sí, adelante. Tenemos tiempo así que podemos hacerlo. Todos estos días, en todos los medios, se ha estado insistiendo con entrevistas, con film, con recuerdos de lo que fue el golpe de Estado el 27 de junio. Y siempre con, digamos así, el énfasis puesto en el recordar para que no se reproduzca nunca más, etc. Yo creo que la invocación a la memoria, que es útil para los pueblos, no es por una curiosidad que el pueblo tiene de saber cómo fue aquello allá en aquel tiempo y qué hizo usted y qué no hizo. La investigación, la búsqueda en la historia no es para conocer qué pasó, es para entender qué es lo que pasa ahora, porque somos hijos del pasado. Hay una cantidad de cosas que sucedieron en el pasado que explican lo que es el presente, que dan cuenta de una serie de cosas que sucedieron. Que ese es el rumbo que me gustaría tomar, pero no quiero hacer una cosa completamente distinta. El recuerdo de donde yo estaba no tiene ninguna importancia. Vamos, nos desordenó todo, está bien, pero ese era un punto que íbamos a abordar seguramente más sobre el final. Yo cometí el error de haber empezado por él, ¿no? Tendría que haber empezado por Rubio o por Opertis, pero no importa. Empecemos por ahí. De esos aspectos que ya ha mirado desde Lloyd, ¿qué es lo que le interesaría destacar? Ah, me gusta la pregunta. Sí, le di, le di. No, me gusta mucho la pregunta. Ahora le levantó el centro cabecero. Claro, ahora me está el gol. Hay una cosa que sucede en el hoy que tiene preocupado a todo el mundo, que todo el mundo opina, que todo el mundo está muy disgustado, que es la crispación con la cual se maneja el sistema político. Hablan de la grieta, si hay grieta o no hay grieta. Pero hay una crispación fuerte, notoria en el sistema político. Y eso, ahí sí, el mirar para atrás tiene sentido. Resumido en muy poquitas cosas. El Uruguay en los años 60, 70 del siglo pasado empieza a sentirse mal consigo mismo, irritado consigo mismo, agresivo contra sí mismo. Y en ese clima, que además es un clima de decadencia económica, surgen dos organizaciones, dos propuestas. Surge una propuesta revolucionaria, Tupamara, de desprecio por las libertades formales, por el sistema político, que era una vergüenza que no andaba, y que hay que cambiarlo por la lucha armada y poner otra cosa. Y hay otra de lo que los expertos o historiadores llaman propuesta antisistema, que es el militar golpista, que tiene la misma idea. Es Uruguay, es una vergüenza, los políticos no saben cómo manejar, acá es un desorden, es un lío. Nosotros vamos a tener que arreglar la cosa. Y en ambos casos, la cabeza de ambos funciona según la lógica militar. La lógica militar tiene un eje, que es victoria, derrota, triunfo, capitulación. Que es la negación misma de la cabeza política. La cabeza política tiene otro eje, que es problema, desencuentro, arreglo. Buscar un acuerdo. Sistema permanente de que, bueno, las divergencias complican, pero hay que buscar un acuerdo. No la eliminación del que complica, sino el acuerdo con el que complica. Eso que hace que el Uruguay, que se había distinguido por su cultura política, que es básicamente eso, la política, como digo, es la resolución sucesiva de los conflictos, apuntando no a la derrota, sino al acuerdo. Eso que era la base política del Uruguay, que se organiza y se funda y se instala en la paz de abril, allá en 1872, eso es lo que se destruye poco a poco, y definitivamente el 27 de junio en el golpe. Y de eso todavía no hemos vuelto a recomponer la cultura política del Uruguay, la cultura de la discusión y del acuerdo, de la búsqueda del acuerdo, de la incesante e incansable procura de un arreglo sin bajarse, que nadie no tiene por qué desdibujarse, pero sí los diferentes apuntan a un pacto. El Uruguay era un país de los pactos, de los acuerdos. La política esencialmente es eso. Y lo que ahora hay que recuperar es eso. Pero es fuerte lo que está diciendo. Está diciendo que 12 años después, no, mucho más, 38 años después, todavía seguimos en una lógica de destruir al otro en vez de acordar con el otro. Si yo miro los años inmediatamente después del golpe, se ve que aprendimos algo. Pero si yo miro los años de ahora, no quiero ponerlo en un conflicto de usted, pero no hay una cosa así, más o menos, de enfrentamiento sin consideración. Es decir, sin esperar poder arreglar nada. Es asunto del tiroteo de acá y de allá y chau. Tiró la piedra posada. No sé qué opinan el resto de sus compañeros de mesa. Sigo en orden, Rubio. Bueno, no sé por dónde empezar. No, bueno, ahora hay que... No, cambió el eje. Tiró el gato arriba de la mesa. En cuanto al primer dato, no lo voy a esquivar. Yo era en ese momento presidente de la Gremial de Profesores de Montevideo. Y en realidad estuve en la huelga general. Me metieron preso en la huelga general. Me largaron, ¿no? Por equivocación. Porque Castiglione tenía atrasados los archivos sobre quién era el presidente y en realidad... Fueron a buscar a otros. Fueron a buscar a otros y en realidad participé del resto del proceso. Eso era en cuanto a lo personal, digamos, ¿no? O sea, participé de ese proceso y creo que lo conozco bastante por el seguimiento que hicimos durante esos días y fue muy intenso. Esto lo digo porque algún colega de ustedes ha dicho en algún medio cosas absolutamente inexactas y disparatadas, ¿no? Sobre que no hubo prácticamente nada, ¿no? Hubo acá una ocupación... En la huelga general. Sí, sí, sí. Hubo una cosa muy fuerte. Que se había decidido en el 64. ¿Por qué se había decidido en el 64? Por el golpe en plazo. Bueno, porque el aire golpista estaba. Esta parte a la que se refería Posadas es absolutamente real, ¿no? Incluso hubo consejeros de gobierno, uno de ellos fue Nardone y otro fue Harrison, que a fines de los 50 le dijeron a los militares que habría que darle unas vacaciones al sistema político, ¿no? Empezó una cosa rara, que tenía mucho que ver con la Guerra Fría y con el contexto internacional, ¿no? Ahora, yo sobre esa reflexión sobre acuerdos y no acuerdos, lo que quisiera decir es que en realidad el sistema político tuvo problemas muy grandes antes del ciclo del pachequismo, digamos, ¿no? tuvo problemas muy grandes porque acá se adoptó un diseño institucional que no funcionó, que era el del colegiado. En realidad el colegiado se inventó para bloquear a Luis Valle y la posibilidad de que fuera reelecto como presidente de la República. Y entonces el colegialismo fue una cosa muy complicada. Entonces era una estructura política muy complicada que operaba sobre la base de una situación económica tremendamente complicada porque el Uruguay se paralizó en su crecimiento económico a mediados de los 50. Después que terminó la Guerra de Corea y algunos acontecimientos favorables, se terminó. Y entonces tuvo un crecimiento cero durante un periodo muy prolongado. Y entonces produjo una lucha redistributiva entre los distintos sectores sociales. Y ahí eso desencadenó un movimiento de trabajadores de resistencia. Perdieron el 30% de los salarios en una década, más o menos, según los cálculos de aquel momento que hizo el Instituto de Economía y que después ha ratificado Luis Bérdola como historiador económico. Y entonces se creó un gran conflicto social. Entonces tenemos sobre la base de lo que pasó un problema de la crisis política por el sistema y un problema económico y social. Ahora, era un Uruguay que buscaba hasta gestido también en puntos de encuentro. Después viene Pacheco y se terminaron los puntos de encuentro. Eso no era su estilo. Y bueno, eso cambió. Ahora, después de la salida democrática, después de la dictadura, digamos, es cierto, hubo un ciclo de buscar encuentros y acuerdos en determinados problemas. En algunos se lograron, en otros no se lograron. No se lograron. Después tuvimos grandes debates constitucionales porque, en fin, porque se vio, creo yo, el doctor Sanguinetti vio el riesgo del Frente Amplio y entonces dijo Albalotay y tuvimos eso. Pero no es cierto que no hubo puntos de acuerdo. No es exacto, diría. No es exacto. La crisis del 2002 la llevamos en conjunto. Tan en conjunto que estábamos con el teléfono ahí, con Alejandro Ayubarri, iba y venía. Iba y venía. Y quien trató de no incendiar la pradera fue el Frente Amplio, de no incendiar la pradera. Entonces, en realidad, visto desde afuera, de repente, parecía como que había un enorme desencuentro. Pero, en realidad, si nos atenemos a los hechos, no era tan así. Ahora, también es cierto que después no hubo muchas coincidencias porque había proyectos muy distintos. Muy distintos. Hoy tenemos grandes problemas y yo creo que en algunos tenemos que ponernos de acuerdo porque estamos complicados. Uno de ellos se va a tratar esta tarde. Veremos a ver hasta qué punto llegan. ¿Se refiere a la interpelación por la... No, no, no. La reunión con el Presidente. Me refiero a si se puede establecer una especie de mesa que tenga que ver con el tema del agua y cómo se maneja. Porque, no solo la crisis inmediata, sino el problema de este... A largo plazo. A largo plazo, ¿no? Pero es cierto que la cultura de negociación y de búsqueda de acuerdos es muy propia del sistema político. Y no es propia de las lógicas militares, vengan de donde vengan. Vengan de la guerrilla o vengan desde sectores golpes. Bien, cerramos la ronda con Operti, que en algún momento de la intervención de Rubio ponía caras. Bueno... No, no, la cara la que tengo. Bueno, primero quiero hacer un par de precisiones. Adelante. Son visiones las que se han expuesto, que apuntan a un diagnóstico diferente. El amigo Posada tiene que ver con una mirada hacia adentro de lo que está pasando en el sistema político y su turbulencia, su irritación o su falta de tolerancia en muchos casos. La visión del senador Rubio tiene mucho que ver, creo, con la explicación de cómo actuó su fuerza política, su partido político, y de qué manera se movilizó ante el golpe de Estado. Yo tengo una perspectiva un poco... No pretendo ser original, por supuesto, pero me gustaría llevar en nuestro encuentro, si es posible, si fuere posible, algunos fundamentos en los que podamos coincidir, en la medida en que podamos recobrar eso que de Posadas con mucho sentido común nos demandaba. Bueno, yo creo que vamos por parte. La situación del pasado ha sido discutida con amplitud. Cada aniversario ha dado lugar a nuevas revelaciones, en algunos casos, a nuevos análisis, a nuevas interpretaciones, a nuevas militancias. Ha dado lugar a un arde de problemas y de soluciones. También es cierto que eso tiene un anclaje ideológico y que los anclajes ideológicos no se pueden revisar por hechos o actos voluntarios. Tienen que ver con un compromiso de cada uno, con un determinado modelo, con una determinada solución política. Por lo tanto, también los acuerdos tienen esos límites. La segunda precisión tiene que ver con por qué existe este clima. Por qué se ha ido creando este clima en el cual no nos sentimos confortables. Yo, por lo menos, hablo a título personal. Yo no desempeño ninguna función pública. Sigo con atención los temas políticos del país, temas que me convocan a seguir pensando. Y creo que hay algunos hechos que no se pueden desconocer. Es un gobierno de coalición. Es un ensayo político, de ingeniería política, nuevo. Que los partidos tradicionales, más los nuevos partidos, se junten en un compromiso único. y encaren de esa manera como lo hizo en su tiempo el Frente Amplio, que también es una fuerza de coalición. En él están la democracia cristiana, está el movimiento del senador Michelini, hay una serie, el Partido Comunista, la vertiente, está también, por supuesto, el MPP. ¿Qué pasa? Este gobierno ensaya un fenómeno nuevo, que es crear una coalición de aquellos que piensan muy parecido o tienen un diagnóstico más o menos aproximado, más aproximado que distante, de los problemas y de las soluciones. Ese es el primer elemento. Ese elemento es nuevo, provoca naturalmente acción y reacción, es decir, esta acción también trae consigo una reacción frente a lo que constituye una nueva forma de hacer política. El segundo elemento es que este gobierno se lanza a dos reformas importantes. Una de ellas es la de crear una suerte de nuevo código de temas de naturaleza diversa, pero que responden al objetivo común de resolver problemas. Eso es la idea de urgente consideración. Eso lo pone al gobierno en la tesitura de ofrecer un proyecto muy amplio y a la vez someterse a la opinión pública. Ese es un hecho relevante políticamente. Y naturalmente, como todo hecho relevante, deja secuelas, es decir, no es gratis, es decir, allí aparecen los defensores y los opuestos. El otro elemento que a mi juicio también interviene en esta creación de turbulencia es esta ley de la seguridad social que es vista como un proceso en que en definitiva hay dos o tres puntos esenciales en los que parece no haber acuerdo. El aumento de la edad para el retiro y también determinadas franjas jubilatorias que recibirían determinados diferentes tratamientos. Yo creo que todos estos elementos, estos tres elementos, introducen en el país una agenda nueva. Eso en lo interno, eso en lo interno. Pero en lo internacional, que es donde yo suelo tener una visión más próxima. Creo que el país tiene que resolver cómo va a gestionar sus relaciones ya contraídas, sus compromisos ya contraídos, si los va a denunciar, si va a denunciar el tratado de Asunción y el protocolo de Oro Preto y el protocolo de Olivos y la creación del Parlamento del Mercosur. Tiene que poner en claro este tema. No podemos seguir jugando a que un día sí, un día no, hablamos de dejar de lado la unión aduanera y volver a la zona del libre comercio. Entonces, me parece que por aquí también hay una suerte, yo diría, de elemento que trae al debate público una cierta auticaria. Por otro lado, está la apertura al mundo. Y la apertura al mundo tiene componentes verdaderamente complejos, porque la apertura al mundo está condicionada por adhesiones políticas y por intereses económicos. Y esos dos valores suelen no asociarse o suelen no sumarse de una manera reflexiva. Entonces, con esto, y termino, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que hay causas que explican que hoy estemos en este ambiente un tanto, yo diría, no le llamaría confrontación pero sí le llamaría de una oposición muy severa, una oposición muy frontal y casi sin beneficio inventario, una oposición que es oposición-oposición. Y eso, que me perdone aquí el senador Rubio con el cual hemos estado en alguna comisión más recientemente trabajando en temas que atañen a mi materia al derecho internacional privado. Pero es verdad, es decir, hay una confrontación no precedida de análisis y francamente yo siento muchas veces que el país está desertando de ese rasgo con natural a la democracia que es discutir ideas, discutir proyectos, discutir soluciones. A la gente lo que le interesa es que le digamos cómo va a evolucionar su salario, cómo va a evolucionar su vivienda, cómo se va a reforzar su sistema de salud, cómo vamos a mejorar el transporte urbano, cómo vamos a mejorar la limpieza, cómo vamos a iluminar mejor las calles para que haya más seguridad. Es decir, tenemos problemas muy concretos que están alejados de la discusión ideológica. La discusión ideológica requiere un determinado nivel cultural, digámoslo con franqueza. Después está el del militante ciego, que el militante ciego milita naturalmente sin tener la diversidad de ideas por delante. Eso es cuanto quería decir por el momento. Dijeron mucha cosa los tres. No sé cómo lo ven ustedes. A mí lo que me llamaba la atención es que en ese consenso que podemos encontrar respecto a una preocupación por la irritabilidad o la crispación en el debate político actual, hay diferencias. Por lo pronto, Posadas lo trasladaba a algo que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado, con los procesos que se dispararon de ahí, me imagino que también con la forma en que se procesó esa transición democrática. Operti, poniendo los dos focos, lo trasladaba a una incociuntura mucho más aquí en el tiempo producto de los arreglos políticos que se dieron luego de la reforma constitucional y en particular con esta experiencia de la coalición. También entiendo que Rubio va a querer recoger el guante respecto a algunas cosas que dijo Operti, pero interpreto bien, entonces hay una diferencia ahí en donde pone el foco de cada uno. Bueno, adelante, adelante. Lo que me parece que se exagera un poco, una cosa es un ambiente de crispación y de diferencias políticas, ¿no? Otra cosa es la brecha. Acá no hay brecha. Felizmente no hay brecha. Me parece, si entendemos por brecha lo que vemos por ahí cerca, En Argentina, por ejemplo. Bueno, Argentina, por ejemplo. No tomemos el mal ejemplo como ejemplo. No. En realidad sirve para el contraste. A mí me sirve para el contraste. Eso es verdad. Porque creo que hay una diferencia sustantiva desde este punto de vista. Acá no hay brecha. Acá hay distintas propuestas, distintos modelos y un debate político que llega hasta en determinados niveles, depende del tema, ¿no? Y depende del problema, a veces más ríspido, a veces es menos. Pero hay una gestualidad que coloca a los principales actores de las diversas posturas en acciones comunes. Estos días lo hemos visto hasta un poco del cansancio de ellos, ¿no? De los que han participado en una cantidad de eventos. No solo aquellos de Tabaré Vázquez que lleva al nuevo presidente a presentárselo a, creo que fue al presidente argentino, en aquel momento, no solo aquello, sino la gestualidad de estos días de participar de mesas y de encuentros y de reflexiones de los distintos expresidentes, por ejemplo. Entonces, ha habido un montón de símbolos que muestran a un sistema político con sus diferencias, pero a un sistema político que es un conjunto. Entonces, yo creo que hay ríspidez que debería haberlo menos en algunos temas para tener políticas de Estado y que, pero que no hay brecha. Me parece que eso exagera un poco la situación que vivimos. Bien. ¿Posadas? Yo quiero abundar sobre eso. Yo a veces, personalmente, ante ciertas cosas que pasan, me decepciona tanto y pienso que hay una brecha. Por otro lado, yo tengo que escuchar con atención lo que dicen los actores políticos que están en el asunto y que dicen que no hay tanto. Y bueno, presto atención a eso. Quizá me considero que exageré en otros momentos. Pero en este contexto yo quiero recoger lo que dijo Rubio que me parece que es sumamente importante. Que yo creo que es un esfuerzo por mejorar, digamos, las cosas. Si no quiere hablar de la brecha por mejorar. En estos días, ya hace tiempo, ¿no? Desde su renuncia al Senado simultánea, Sanguinetti y Mujica, ha habido o un resultado, si lo quieren mirar así, o un esfuerzo por subsanar una cosa, actos simbólicos de un significado colosal que enorgullece en el Uruguay entero de estos dos grandes figuras de la política. Más Mujica porque es una contradicción de lo que él quiso hacer. Él despreció la política y ahora brega por el restablecimiento de la política, por el mejoramiento de la política. Yo escribí cosas horribles de Mujica, también de Sanguinetti, pero los tiempos cambian. Y seguro, uno sería un necio de no reconocer y no sacarse el sombrero porque lo que están haciendo es muy bueno. es una reconstrucción del mejor Uruguay, del Uruguay en los cuales los rivales no se mimetizan, no se cambian, son rivales, pero tienen un trato civilizado y eso es la política. Y eso es importante porque hace un tiempo en los años de la dictadura se hablaba y se tenía como esa concepción, bueno, esto acá no va a pasar, no había como esa frase, acá no va a pasar. Estamos lejos de esa situación, quiero creer, ¿no? Sí, yo creo que es. Más allá de la brecha, más allá de las diferencias. Yo tengo la impresión de que toda esta gestualidad a la que refiere Posadas es importante. Pero de esa gestualidad hay luego un traslado a los cuerpos de decisión, al terreno operativo de la política, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los ministros, el presidente. Y esa gestualidad de dos personas expresidentes de otrora confrontados de una manera frontal, si cabe la redundancia. Y por otro lado, con una vigencia desde el punto de vista de su actividad pública, muy clara, pero en el nivel de los expresidentes, el Senado, usted integra, senador, Posadas y yo tenemos la ventaja de que no tenemos ninguna función pública y entonces podemos hablar sin que nos comprendan las generales de la ley, no los generales de la ley, las generales de la ley. Las generales. Yo creo que hay una suerte de decalaya y de descenso del mensaje global, diría yo, central de la política uruguaya, incluso es un enorme sello de presentación externa, tiene un relieve comparativo con el resto de la región extraordinariamente rico en reconocimiento y en esencia, pero creo que no nos podemos enamorar de eso, porque ese amor por esa forma emblemática de sellar determinadas rupturas no se traslada de un modo automático o de una manera, yo diría, disciplinada desde el punto de vista político, porque ambos exjefes políticos tienen hoy una posición que los obliga a mantener vivo ese acuerdo de la salida conjunta, de los viajes conjuntos, de todo aquello que muestra que este es un Uruguay dispuesto a reparar heridas, lo que muestra eso es eso, eso es lo fundamental, cumplida esa etapa de la reparación de las heridas, el tema es no abrir nuevas heridas y la situación presente por momentos abre nuevas heridas y por qué las abre, las abre porque a través de temas específicos y concretos se quiere cambiar el sistema político, el modelo político, del modelo capitalista o el modelo socialista, siguen siendo los grandes resúmenes, después se puede hablar de los matices de la socialdemocracia, el nacionalismo, se pueden hablar de muchas formas diría yo más alambicadas, más cuidadosamente elaboradas, pero en definitiva de lo que se trata es ver cómo se comporta hoy el sistema político, que yo creo que esa es la preocupación inicial de la que arrancó Posadas, diciendo con mucha franqueza que él se sentía, yo leo su columna habitualmente porque me place leer gente que piensa, y lo digo con sinceridad porque no cabría otra manera de decirlo, creo que tenemos que pensar en cómo darle a este fantástico país un rumbo, un rumbo cierto, ustedes pueden creer que un colorado ballista como el que habla, italiano, hijo descendiente italiano, venidos acá con una mano atrás y otra adelante, alumno siempre del sistema público de enseñanza, no porque éste fuera diferenciador de clases, sino porque era el mejor, porque era el mejor, en su tiempo era el mejor. Yo, ¿qué podría yo decir de todo eso? Podría decir que yo me he identificado con esa forma de país, en la cual en la clase estábamos juntos, hijos de profesionales y hijos de obreros e hijos de funcionarios públicos y gente de color que me acompañó incluso durante buena parte de mi carrera. Es decir, ese Uruguay no lo podemos ver con nostalgia, lo tenemos que ver con búsqueda de la recuperación, que es un sentimiento distinto a la natalia. Podríamos resumir igual que de alguna manera el Uruguay en estos 38 años de democracia viene transitando y explorando distintas expresiones de estas que de alguna manera nos enriquece como país, ¿no? En lugar de debilitarnos los potentes. Pienso que sí, pienso que sí porque vivimos en lo fundamental, vivimos en libertad. Bien, vamos a poner un punto aquí en la conversación. No entiendo, pero hablo más bajo para venir más lento porque tengo una sola cuerda. Ponemos un punto en la conversación, vamos a reponer el café, hacemos una tanda y seguimos conversando, ¿les parece? Y ordenamos un poco la charla. Les damos una noticia que se acaba de confirmar. Efectivamente se extienden no las vacaciones sino que a partir del 3 de julio se va a comenzar un sistema de clases virtuales durante dos semanas y luego sí la semana de vacaciones que ya estaba prevista esto se acaba de confirmar por parte de la ANEP. Ahora sí, hacemos un corte y ya seguimos conversando con nuestros tres invitados. Muy bien.